Hola, en este vídeo voy a explicar cómo implementar el algoritmo VFH+, Vector Field Histogram, usando un plugin para Copelesim que he creado expresamente para demostrar cómo funciona este algoritmo de planificación de movimientos. En la descripción del vídeo os he dejado información al respecto de cómo poder obtener este plugin. Os recomiendo también al mismo tiempo que veáis el vídeo explicativo sobre el algoritmo VFH+, tal y como os indico en la propia descripción del vídeo, si no tenéis claro cómo funciona, ya que asumiré que conocéis en qué consiste este algoritmo. Los objetivos de la presentación son, por un lado, explicar cómo configurar Copelesim para poder usar el plugin VFH+, y lograr implementar el algoritmo VFH para evitar obstáculos y al mismo tiempo tratar de alcanzar un destino. Os explicaré la API del plugin, es decir, las funciones que definen este plugin, para que sepáis cómo poder usarlo y particularmente describiré cuáles son los parámetros necesarios para poder hacerlo funcionar correctamente, así como toda aquella información que os va a proporcionar con el objetivo de poder entender cómo trabaja este algoritmo. Empezaremos preparando el entorno del trabajo del robot, necesitaremos crear un dummy, que haremos hijo del robot Pioneer P3DX, que es el robot que utilizaremos, y que ubicaremos justo alineado con las ruedas, con los ejes X y Z, apuntando tal y como se indica en la figura. Para acceder a la posición del robot, necesitamos implementar un sencillo código, en el que, por un lado, accederemos a lo que es el manejador del robot, que hemos creado anteriormente, y crearemos una variable, que le hemos llamado POST, con la configuración del robot actual, y que eso podemos hacerlo al inicio del programa. Esta variable la podemos actualizar siempre que, por ejemplo, en la función dentro de la función Syscall Sensing, en la que llamaremos a la función Update Robot Pose, ¿vale? Como se puede observar, esta función devuelve un vector XI con la orientación del robot también, en la que necesitaremos después para alguna de las funciones que vais a usar. Además, añadiremos un sensor láser Hokuyo, VRG04LX, que podéis encontrar dentro de lo que es la categoría Sensor del navegador de modelos del software Copelesim. Fijaos que hay tres modelos diferentes para el mismo sensor, yo he utilizado el segundo, y que tras añadirlo a la escena debe aparecer como FAST Hokuyo, ¿vale? Debéis de posicionar el sensor justo encima del robot y hacerlo hijo del robot, para que se mueva junto con lo que es la propia base del robot. Además, el sensor debe apuntar de forma tal y como se ve en la figura, con los ejes tal y como se muestra en la figura. Y, bueno, pues, lógicamente con el sensor láser tendremos que acceder a sus datos, para ello necesitamos implementar, por un lado, la función GetMessureData, que esto lo haremos en el código que está asociado al propio sensor, que veréis que tiene un script. La función simplemente devuelve una variable interna que tiene el script con los datos X, Y, Z de los puntos que el sensor láser ha detectado. Y luego, posteriormente, necesitaremos implementar la función GetLaserPoints en lo que es el propio código del robot. Esta función llama, en realidad, a la otra función, pero como están en fragmentos de código separado, pues debemos utilizar la función o la de la API de CopeLessing, que es CallScriptFunction, ¿vale? Entonces, la función GetLaserPoints, como podéis observar, lo que hace es devolver una lista con los puntos X y Y del sensor láser. Y esta información siempre es relativa al propio sensor y, por tanto, la información de vuelta dependerá de lo que es la posición del robot y, por supuesto, de los obstáculos que hay en el entorno. Bueno, pues vamos a entrar propiamente en lo que es el objetivo de esta presentación, que es poder utilizar un plugin que he creado que es para lo que es el algoritmo VPH+. ¿Vale? CopeLessing permite crear vuestros propios plugins que podéis compilar con Qt, es un entorno de desarrollo muy conocido. Y, bueno, pues tras compilar el plugin, pues lo que obtenéis es una librería dinámica que debéis de copiar dentro de lo que es la carpeta que contiene el binario, es decir, el ejecutable de CopeLessing. En Windows debéis de copiar el fichero DLL, mientras que en Linux y en Mac, pues debéis copiar lo que son los ficheros SO o DLIP, ¿vale? Respectivamente. Una vez copiado, pues para comprobar si el plugin ha sido detectado correctamente tras arrancar CopeLessing, os podéis fijar que en la consola del propio programa aparece el mensaje que os indico aquí, ¿vale? Que el plugin ha sido correctamente cargado. La API del plugin que he creado es, en realidad, bastante sencilla. Dispone de una función de inicialización que debéis de llamar dentro de lo que es la función CiscoLinit, ¿vale? Que es la función init. También dispone de tres funciones que os permitirán obtener lo que son los histogramas polares, la dirección de movimiento deseada o seleccionada y la velocidad de la rueda es aplicar para lo que es el cálculo del movimiento. Y estas funciones, nuevamente, las utilizaremos dentro de lo que es la función CiscoLactuation. Y, finalmente, pues dispondremos de una función para lo que es liberar toda la memoria que hemos reservado previamente con la función init y que esta función debemos de llamarla dentro de lo que es la función CiscoLCleanup. Bueno, pues a continuación os detallo los argumentos de entrada y salida de cada una de las funciones del plugin, ¿vale? Entonces, la función init acepta dos argumentos de entrada, que son los parámetros del algoritmo. Los he separado en dos, ¿vale? Aquí os indico el orden en la que esta función espera dichos parámetros, ¿vale? Son dos tablas. Y también os indico, pues, una breve descripción de cada uno de estos parámetros lo que significan, ¿vale? Incluso con las unidades que se esperan, las unidades de cada parámetro. Posteriormente os explicaré visualmente qué representan cada uno de estos parámetros, ¿vale? Pero primero vamos a entrar o a detallar cómo utilizar las funciones, ¿vale? Por defecto, el algoritmo tiene unos valores para cada uno de estos parámetros, ¿vale? Con lo que, en principio, podéis simplemente proporcionar una lista vacía y utilizará estos valores por defecto, ¿vale? En caso de error, la función nos va a devolver un menos uno, ¿vale? De lo contrario, es devolverá un cero. La función getHistogram obtiene los histogramas polares del algoritmo, es decir, son los histogramas primario, binario y enmascarado. Esto forma parte del propio algoritmo. Y necesita, pues, lógicamente la información de los sensores. La función, en este caso, está preparada para procesar información recibida por el sensor láser. Si bien, también está preparada para recibir información del tipo de ultrasonidos, aunque esta funcionalidad no la vamos a ver aquí, ¿vale? Si no dispones de información de ultrasonidos, como es lo que vamos a ver, pues, simplemente proporciona una lista vacía en ese segundo argumento de entrada, ¿vale? Para el caso de láser, lo que debemos hacer es proporcionar, precisamente, la secuencia de puntos X y Y detectados con las funciones que hemos mencionado anteriormente. Es la información que nos va a devolver la función que hemos mencionado anteriormente. Bien, pues, esta función, la función getHistogram, nos devuelve, como he comentado, el histograma polar primario, el binario y el enmascarado. Se trata de tablas con información de cada uno de los sensores. El histograma binario y enmascarado, en realidad, devuelve una tabla con valores booleanos, devolviendo true en caso de que un sector determinado esté ocupado, o false en caso de que esté libre. Y solo el histograma enmascarado es el que, en realidad, se utilizará para después para determinar la dirección de movimiento, mientras que los dos otros histogramas pueden usarse para determinar internamente o para saber qué es lo que está sucediendo internamente en el algoritmo. Y esto nos puede ayudar para ajustar debidamente ciertos parámetros. Bueno, pues, la función getDirection evalúa, precisamente, el histograma polar enmascarado y determina cuál es la dirección de movimiento deseada o seleccionada. Para ello necesita la postura del robot, que la podemos obtener, precisamente, con la variable pose que he mencionado anteriormente, que es una tabla, al fin y al cabo, una lista con la posición y la orientación del robot, y también necesitamos obtener lo que es la posición del objetivo alcanzar. La función devuelve tres argumentos. El primero es el valor en ángulo de la dirección de movimiento seleccionada. El segundo es el valor de la dirección objetivo, es decir, hacia onda punta al objetivo. Y el tercero no es más que una lista o una tabla con todas las direcciones candidatas que ha encontrado en el histograma. Solo la dirección seleccionada es la que se usará para determinar los movimientos que debe aplicar el robot, mientras que los dos otros argumentos de salida se pueden utilizar para mostrar ciertos resultados parciales del algoritmo. Finalmente, lo que es la función getMotion, permite obtener las velocidades de las ruedas del robot. Necesita que le pasemos la velocidad lineal de movimiento, la nominal, es decir, la que de normal irá al robot, y la dirección seleccionada a la que queremos movernos. Y también requiere de la posición del robot y de la posición del objetivo. Bueno, pues aquí os muestro lo que representan algunos de los parámetros, para que podamos entender visualmente lo que significan cada uno de estos parámetros. El ángulo del láser determina el campo de visión, en definitiva, que tiene el algoritmo y dentro de este campo de visión, pues las posibles direcciones candidatas estarán siempre definidas dentro de este campo de visión. El ángulo del sector determinará, en definitiva, la cantidad de sectores que incluye el algoritmo y, por tanto, también el tamaño de los histogramas. La distancia de seguridad nos permite ampliar los puntos detectados por cada uno de los cada uno de los puntos detectados por el láser, de forma que estos puntos puedan tener cierta influencia también en sectores colindantes. Mientras que la distancia parada determina la región a partir de la cual, si el robot detecta que el objetivo ha entrado dentro de, o que el robot ha entrado dentro de esa región cerca del objetivo, pues entonces deberá parar. El tamaño de la ventana, como veis por la parte de la derecha, nos va a definir, en definitiva, el tamaño del histograma de celdas. Es una variable interna que nos va a determinar, o en definitiva, nos va a permitir construir los diferentes histogramas polares. Y, bueno, pues importante también el parámetro del tamaño de la celda que determinará, en definitiva, la resolución de dicho histograma. Y, bueno, pues adicionalmente, el algoritmo utiliza tres parámetros que influirán en lo que son las cantidad de direcciones candidatas que obtengamos a partir del histograma mascarado. Por un lado tenemos los umbrales de binarización, que determinan qué niveles del histograma polar primario se determinan o se consideran que están libres o ocupados. Y, por otro lado, tenemos también la cantidad de sectores que consideraremos o que interpretaremos como un valle ancho, ¿vale?, lo que influirá en la clasificación de los diferentes valles entre ancho y estrecho, ¿vale? Y, finalmente, bueno, pues también, lógicamente, afectarán a la decisión final que toma el algoritmo, en cuanto a la dirección seleccionada, pues los diferentes pesos que se utilizan para determinar cuál es la dirección candidata que minimiza la función objetivo. Se tiene, por un lado, un peso asociado a lo que es la distancia de cada una de las direcciones candidatas con respecto a la dirección objetivo, también con respecto a la dirección previamente tomada y también con respecto a la dirección actual del robot. Bueno, pues también, en la mayoría de los casos, es interesante visualizar o ser capaz de visualizar algunos resultados del algoritmo para poder ajustar debidamente sus parámetros. Aquí os muestro un código que yo uso para dibujar líneas que representan sectores que están libres. en la que también utilizo para representar lo que es la dirección en la que se encuentra el objetivo, la dirección seleccionada e incluso todas aquellas direcciones candidatas. Esta información visual puede ayudar, como digo, significativamente a poder depurar o a entender qué es lo que está sucediendo en determinadas situaciones. Entonces, para dibujar estas líneas utilizamos la función addRowingObject, que forma parte de la API de CoppeliaSim y que nos devolverá en definitiva, bueno, pues podéis utilizar los parámetros o valores que os incluye aquí, pero que nos devolverá en definitiva los manejadores de los objetos a poder dibujar. Al final, o al finalizar la simulación, mejor dicho, lo esperable es que eliminemos estos objetos, con lo que esto debemos, esta función es de removeDrawingObject, debemos llamarlas dentro de la función syscallCleanup. Bueno, y aquí las funciones drawSectors, drawSector, que os incluyo, permiten dibujar las líneas que os comentaba a partir de la información que hemos obtenido del algoritmo, como por ejemplo, como digo, las direcciones, la candidata o la seleccionada, la dirección objetivo y las direcciones seleccionadas, así como las direcciones obtenidas por el histograma polar enmascarado. Necesita que indiquemos los manejadores del sensor láser para poder dibujar las líneas desde la posición en la que se encuentra el sensor y además, pues bueno, necesitaremos algunos parámetros propios del algoritmo, en concreto, pues por ejemplo, como podéis observar, el valor angular de cada sector y la distancia de seguridad, ¿vale? En este último parámetro, simplemente se utiliza para dibujar las líneas de un tamaño razonable comparado a las que proporciona el sensor láser, ¿vale? Pero bueno, esto es algo que podéis vosotros modificar. Os he subrayado con colores en las diferentes variables y parámetros que necesitáis proporcionar para que este código funcione correctamente. Bueno, pues en este vídeo os he explicado cómo usar el algoritmo UFH Plus a partir de un plugin que he creado para Coppelia SIM. En el siguiente vídeo os mostraré cómo funciona. Muchas gracias.